Música Los habitantes del sector 40 en el municipio de Betania se encuentran afectados por un derrumbe de grandes magnitudes que dejó incomunicada la vía principal de acceso hacia ese municipio. Me siento perjudicada porque eso está muy al borde de mi casa, porque mire esta tarjadura que hay acá. Entonces uno siempre se mantiene muy conjuntido, anoche fue una noche que nosotros no dormimos. Pedimos la colaboración lo más pronto posible porque sí estamos muy afectados por el derrumbe. Por su parte la administración municipal pide ayuda al departamento y a la nación para que no se pierda del todo en la vía principal. Colapsó el derrumbe que conduce, que es la vía principal al municipio de Betania, la entrada principal. Realmente a las fuertes lluvias y fallas geológicas que tiene el terreno. Las aguas perdidas y la fuerte temporada invernal fueron algunos de los causantes de la pérdida de la banca en este sector. La solución que presenta el gobierno municipal es construir un viaducto en el sector La 40 para evitar este tipo de problemas. Desde el municipio de Betania, informo para Teleantioquia Noticias, Luisa Fernanda Cañas. Gracias. 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 Gracias.